En Google vamos a configuración, búsqueda avanzada, bajando un poquito tenemos la opción de cambiar la región, podemos seleccionar el país que queramos, subimos un poquito y buscamos ya el término que queramos, en el caso de que estemos ya en una búsqueda vamos a ir al engranaje, que es ajustar rápido, luego búsqueda avanzada y aparece esta misma página donde podemos configurar la región de búsqueda, así buscará páginas publicadas en una región determinada, vamos a verlo en BIM, para configurar aquí tenemos que ir a las tres rayas horizontales, luego a configuración país o región, seleccionamos el deseado